Hey, yo soy Persi Feriando con... El Lani Baby Vamos a reaccionar Luis Alfonso, partida del Jackie y Edwin Luna, lárgate ¡Arriba la raza borracha de esta noche, ya! ¡Hay amor! ¡Y mira nomás cómo me tienen, mamacita! ¡Dijo el Jackie! ¡Hay ojín! Voy a perderme en el alcohol Para curar la depresión Que me ha dejado tu partida Ya no soporto la agonía De saber que fuiste mía Te marco y mandas a un sol Sabes jugar por mi dolor Eres la experta en lastimarme ¿Quién te enseñó esas mañas tan perversas? Dime para reclamarle Este junto está bueno, Edwin Luna y Jackie Siento que los dos cantan muy feeling, muy sentimental No había visto este junto No había visto juntas de Edwin Luna, es más Cierto O sea, con los que están como grupo firme, esa gente Claro Lárgate Lárgate Fue la última vez que marqué pa' amargarme la vida No quiero que regreses llorando mal agradecida Por ahí dicen que en la cena paga es la ley de la vida Y lárgate Y lárgate Que no hay más que dure cien años Ni tonto que asalte Es la última vez que derramo lágrimas de sangre La princesa del cuento perfecto Resultó ser un fraude Y lárgate ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Son cabronas! ¡Son cabronas! Pero así las queremos, compa, Edwin Luna Y las queremos ¡Ay, ok! Que no hay más que dure cien años ¡Hala, cuanta gente! ¿Qué tal concierto? Y lárgate Fue la última vez que marqué pa' amargarme la vida Y no quiero que regreses llorando mal agradecida Por ahí dicen que en la cena paga es la ley de la vida Y lárgate Que no hay más que dure cien años Ni tonto que aguante Es la última vez que derramo lágrimas de sangre ¡Ay, qué buena! La princesa del cuento perfecto Y ese pinche grito chingón, oiga Llorando, ¿eh? ¡Llorando, ¿eh, qué? ¡Ser un fraude! ¡No hay nada! ¡No hay un cuento! ¡El aplauso para mi compañera de Edwin Luna! ¡Oye, qué duro! ¡Arriba, más atrás, Sinaloa! ¡Qué duro! ¡Me gustó más! ¡Muy buena, muy buena para que... Muy un junte, no me lo esperé Así que nada, gente Seguimos en vivo pendientes ¡Muy bien! ¡Muy bien!